hola a todos como están soy Miriam y bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentren muy bien y en este vídeo les voy a mostrar mis favoritos y decepciones del mes de enero bueno les digo y no sé si lo notan pero en el momento que estoy grabando este vídeo estoy un poquito mal de salud un poquito bastante mal de salud un poquito complicada con mi salud pero quise levantarme a grabar en realidad no estaba haciendo reposo absoluto porque es algo que pasa más allá de hacer o no hacer un reposo bueno pero tuve ganas de encender la cámara poner mis luces y todo eso maquillarme un poquito y hacer este vídeo como para levantar el ánimo también recién también termine de grabar un vídeo asmr que no sé si lo van a ver antes o después de este vídeo de favoritos y decepciones tengo más favoritos que decepciones por suerte y vamos a empezar con esta paleta de la marca pink 21 es una paleta que hace un montón la tengo la verdad es eso hace muchísimo que no compro maquillaje bueno por la situación económica que estamos todos atravesando la verdad que no no tengo el dinero como para invertir en productos de maquillaje si quizás compro alguna que otra cosita de skin care porque eso se termina mucho más rápido obviamente una paleta de maquillaje la podemos tener años inclusive entonces lo que es maquillaje muy poquito estoy comprando últimamente casi todo lo que llega a mis manos inclusive la de skin care también son regalitos pero voy a mostrarles esta paleta de la marca pink 21 como les dije y seguramente salió también en algún que otro favoritos en algún momento es la bright eyes es esta paleta de la marca pink 21 como les dije y tiene estos colores me encantan los colores porque tiene muchos que son cálidos como me gustan tiene algunos fríos en esta parte donde tenemos los colores moraditos pero tenemos este tono de transición que también es frío y ahí en pantalla se ve como un rosa palo una cosa así pero es un beige con subtono rosa que también sirve como para hacer transición cuando queremos usar los morados y me tan tan tiene acá una un glitter un glitter que tiene una especie como de gel citó como para que se pegue es muy lindo tiene acá unos de colores así que está muy bien esta paleta y es con la que me hice el maquillaje del día de hoy si podemos decirle que tiene un pero a esta manera esta paleta es el negro cuesta un poquito utilizarlo ven que se me hizo como un parche citó y más que yo tengo ahí como hundido el ojo bueno obviamente es el barbado caído ven que cae mi barbado así y entonces en ese huequito siempre es difícil colocar las sombras y para lo que yo lo que yo usé para poder aplicar sombra en ese huequito que tengo ahí es este pincelito que es de la marca paris night creo es así y este que es como un como un lápiz alargadito voy a tomar un espejito para mostrarles pero en crear un espejo tomo la sombra la tomo así bueno se fue para otro lado el vídeo pero les quiero mostrar cuando ustedes tienen el mismo problema que tengo yo de los párpados caídos estos pincelitos así están buenos entonces toma un poquito del color y lo que hago es tratar de entrar en esos huequitos que se me hacen obviamente que acá también fue un problema de la sombra que es bastante parchuda se hacen como parches ven que estoy aplicando y de todas formas siguen esos parches citó ahí es difícil es difícil la aplicación es un lindo tono es un lindo tono no es tan grisáceo como a veces pasa con algunos tonos de negro que no llegan a pigmentar bien si pigmenta bien pero es medio parche parchudito tiene unas poquitos poquitos glitters ven alcanzan a verlo quizás es por eso que no alcanza a hacer un negro tan bueno porque tiene un poquito como de brillos pero muy muy poquitos entonces me costó me costó hacerla el trabajo de sombras pero el resto buenísimo así que yo les recomiendo esta paleta de sombras que seguramente está está me la compró gabi me la mandó gabi que la había visto en el barrio de once así que me la mandó de regalo en su momento tengo como favorito esta máscara de pestañas que se llama gravity free que es de la línea color tren de la marca abom es la que tengo puesta en este momento y miren ven sobre todo en este ojo este no alcanzó a verme tanto el rizado de pestañas pero en este miren que me gusta como veo y la verdad que bastante larga las pestañas miren este vendrán bastante larga las pestañas y todo y ahí se ve un poco mejor tengo un lado de mis pestañas más rizadas que del otro lado de este lado es como que se cae un poquito más que de este que siempre pasa lo mismo así que cuando pasa eso les recomiendo que dicen un poquito más el lado que les cuesta que las pestañas queden rizadas y esta es la gravity free a ver si lo alcanzan a ver de la marca abon y la línea color tren está muy buena también tiene un pero que espero que no alcanza a hacer a convertirse en una decepción y es que es una fórmula muy seca quizás es así el aplicador es de silicona y es una fórmula muy seca sacamos el producto y de igual forma sale muy muy poquito quizás si saliera un poco más de cantidad no les digo líquido porque tampoco me encantan las máscaras que son tan tan líquidas pero si quizás un poco más queremos citas esto es como que tira más a seco pero me pasó con otra máscara de pestañas que también tengo de la marca abon que también es muy bonita como me deja las pestañas me las deja bastante lindas pero que también es una fórmula muy seca entonces a veces hace grumitos o a veces caen unos poquitos de residuos y eso no me encanta pero bueno tengo también de la marca michanel y esto es un regalito que me mandó davi es la leche de limpieza para ojos y rostro con extracto de pepino para todo tipo de piel esta es la michanel que de la línea michanel que es esta ver si lo alcanzan a ver que a veces cuando es blanco el producto hace como un juego mis luces y no se ve demasiado bien ahí está esta es una leche de limpieza yo la uso para sacar el maquillaje o para lavarme la cara a la mañana y a la noche está muy buena me gusta mucho muy buena muy buena la leche de limpieza de la marca michanel muy buena para sacar el maquillaje como les decía pero también para dar una lavadita a nuestra cara a la mañana o a la noche me gusta a veces lo que hago es cuando quiero refrescar también mi cara cuando tengo ganas de que la piel saque toda esa oleosidad que tiene me la hago quizás si no me la ve a la mañana me lo hago a tipo mediodía una cosa así y también siento esa frescura porque te deja la cara como súper súper limpia así que me encanta usar estos productos como que me relaja y me siento como mejor estoy así como que necesito estar como más o más relajada vamos a otro producto que me encantó y lo agregue a último momento porque me estaba peinando más peinando ustedes saben mi venado de siempre para hacer los videitos y me aplique esta ampolla de con aceite de argán para cabellos dañados nutrición intensa de la marca farmacity es esta y esperen que muevo mi mouse ahí está porque estoy descargando el sonido de una de un videito de smr es una mascarilla para el cabello una ampolla con aceite de argán en realidad nutrición intensa es así es una cosita súper súper pequeña cuánto tiene esto 10 ml 10 mililitros y me puse apenas un toque miren ahí viene hasta acá donde está la el término de la etiqueta y me aplique el tamaño de un la mendra una cosa así y me lo coloque en el pelo y me gustó mucho como me quedó acá me quedó el rulo remarcado miren hice así un poquito y se me marcó el rulo de mi flequillo y yo que yo me corto sola el pelo pero bueno tengo ganas de cambiar un poquito el look vamos a ver que yo odio ir a las peluquerías de verdad no me guste que la peluquería soy así no me gusta comprarme ropa no me gusta comprarme zapatos y no me gusta porque me corto yo antes me lo cortaba mi hermana que ella es peluquera pero después en pandemia me lo empecé a cortar yo sola y tengo ganas de cortarme los cortos 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 así que vamos a ver qué pasa si me lo puedo cortar y me lo apliqué y me encantó como me quedó se siente súper suavecito y me gustó mucho y yo les digo que con esto tengo como y les podría decir unas tres aplicaciones cuatro yo creo que cuatro aplicaciones para mi pelo este frasquito sirve como para cuatro o cinco aplicaciones obviamente me lo puse así como toquecitos en las puntas y me encantó yo no sé si esto se lava o no se lava bueno no lo sé a ver les voy a les voy a contar dice lavar el cabello igual las tres minis pero bueno aplicar sobre el cabello húmedo secado con toalla masajear largos y puntas luego dejar actuar 5 10 minutos enjuagar luego peinar bueno yo no me lo pienso enjuagar ahora lo voy a dejar ahí hasta la hora que me tenga que lavar el cabello y la verdad que me gustó mucho que les parece a ustedes desconocen mi pelo de memoria y miren se ve bastante bonito así que me gustó y me lo apliqué ahora y dije no tengo que agregar en favoritos no es del mes de enero obviamente que no porque estoy grabando en febrero pero se los quería contar para que no se pierdan de comprar ese producto vamos con un perfume y esta vez es este el blue de blue rose es este y este es el don a caram ahí lo tenían por algún lado acá 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 tiene la etiqueta es el don a no dolce y gabbana perdón de one de dolce y gabbana que me acordaba que había visto una de dije de esa zona no es dolce y gabbana es de one de dolce y gabbana un perfume de la marca ruby rose que lo que hace es inspiraciones de perfume tiene un aroma muy rico es entre dulce y floral y me encanta hace inspiraciones y la marca ruby rose así que me gustó mucho este perfumito que me lo mandó gabi muchas gracias por eso también gabi hace un montón me había enviado este producto que es un contorno de la marca fit me fit me cosméticos es un contorno en este color es un color bastante naranjita les podría decir yo ven pero que se funde bastante bien con mi piel si tiene un pero también es que se funde de tal manera que es como que desaparece ven como que tengo un contorno muy muy suave a mí me gustan como un poquito más marcaditos lo el contorno pero me gusta mucho y no sé sin qué tono en el tono 90 supongo o 06 nunca lo sé es este condono que ya se está terminando y me gustó mucho es uno de esos productos que solemos encontrar por ejemplo en algún bazar chino en 11 y eso y la verdad que me encantó fit me de la marca fit me y justamente fit me cosméticos este contorno que me gustan mucho me gustan los contornos los productos en crema me gusta mucho y creo que es llegada a cierta edad ya como que poner tantas cosas en polvo en el rostro no no está muy bueno y más que esté más jugosita la piel me gusta mucho vamos con el siguiente producto y es de la marca liderma este desmaquillante para ojos que es enorme tiene 125 ml 125 mililitros es el ipe make up air muy bien fórmula es este de la marca liderma como les decía es muy bueno obviamente que los productos liderma son cariñositos medios caros pero está muy bueno muy bueno así que se los recomiendo se los recomiendo porque está buenísimo estoy media pérdida y media pérdida media pérdida hace un montón que no grababa esa la realidad hace como medio mes más o menos que no grababa ustedes vieron vídeos pero que ya estaban grabados así que estoy ahí más en fin después tengo de la marca love este delineador líquido con glitter es este en este color que ya les digo el color es el estamos en la misma el 09 o 60 no lo sé no sé tampoco si ustedes lo alcanzan a ver pero es éste si ustedes conocen las marcas la marca love está también en 11 en bazares chinos de muchos lados creo que también lo tienen en todo modo creo o en uno de esos lugares así que venden billutería y todos esos no puedo recordar ahora el lugar que tiene estos productos de esta marca y es un delineador en tono de dorado perdón y que está muy bueno dice una línea un poco más finita y una línea un poco más gruesa para que ustedes puedan ver el color está genial es que me lo mandó david david muchísimas gracias por haberme enviado ese producto porque me gusta mucho y cada tanto me hago así como un toquecito cuando hago un maquillaje más editorial así es que le pongo esos toques ahí de doradito y vamos con la decepción está este producto también me lo mandó david y que en su momento yo lo había sacado como favoritos y ahora lo tengo que poner en decepción y les cuento por qué yo estuve buscando acá la fecha de vencimiento que no la puedo encontrar no 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 puedo encontrar la fecha de vencimiento no sé si estará si habrá estado en una parte de muestro qué producto es este este es un lip care es un ser un hidratante para labios que tiene aloe vera vitamina e y ácido hialurónico digamos que está muy bueno el producto en sí y la verdad que a mí me gustaba pero bueno primero que tiene ya súper súper poquito no es decir que yo lo usé bastante no sé si va a caer una gotita no apenas cae así un residuo apenas de lo que está abajo pero no sé no me gusta el olor no me gusta cómo me dejan los labios me secan los labios siento como que se me hacen como una pasta de uva se me pegotean los y miren tengo los dedos también pegoteo pegoteados no no es hidratante que al principio sentía ahora no si se venció la verdad no sé quizás al ser un producto vegano no tiene conservantes no lo sé yo tendría que ponerme e investigar a ver si encuentro algo sobre este producto o ver alguna reseña donde a las personas les pasó lo mismo pero una una lástima porque la verdad que me gustaba mucho igual casi lo estoy terminando ahora está así como movido porque lo tengo en el cajón y va y tiene el cajón pero si lo tengo paradito así creo que tiene como medio centímetro de producto nada más así que lo usé bastante pero se hace esa textura se hizo la textura ahora que la verdad que no no me gusta nada yo para que ustedes sepan que quizás lo tienen que usar más rapidito yo tengo varias cosas entonces no uso siempre lo mismo a no ser que tenga que reseñar lo para ustedes y en quizás se pasó se pasó ahí el tiempo en que lo podía usar pero la verdad que no hace mucho que lo tengo y es una pena que se haya puesto así igualmente muchísimas gracias a david porque lo disfruté muchísimo el producto gracias a todos los que me mandan cositas ustedes saben que es muy muy bienvenido al canal cuando ustedes me envían cosas inclusive hay algunos suscriptores que en su momento me enviaron productos o porque ellos venden algún producto o lo que sea y ustedes están bienvenidos a enviar cosas obviamente porque ustedes ustedes saben yo reconozco todo reconozco que me cuesta muchísimo comprar productos para el canal que si ustedes me envían cosas obviamente que yo les voy a agradecer promocionando lo que ustedes hacen si son emprendedores o si venden cosas de todo eso y bueno ojalá ojalá que a todos nos vaya un poquito mejor para y que entre todos nos ayudamos también así que bueno espero que este vídeo les haya gustado este favoritos y decepciones del mes de enero saben que acá estoy todos los martes y todos los viernes a no ser como estuvo pasando en estos días y bueno yo hoy me animé a levantarme a grabar el o como les decía a grabar en un videíto no sé si voy a seguir grabando en estos días o si me voy a seguir tomando un pequeño descanso pero estamos ahora todos los martes y todos los viernes habitualmente saben que ustedes se pueden suscribir a este canal activar la campanita y dejarme un like que me ayudan muchísimo también pueden tocar el botoncito que tiene forma de corazón y también pueden unirse a este canal estoy muriéndome de calor como ustedes miran y miren que hoy está muy muy lindo el clima en realidad está lloviendo no sé si es muy lindo pero a mí muestra la lluvia y bajó como 10 grados la temperatura pero igual como puede ser porque yo me siento mal porque pero tengo mucho palo así que nos vemos la próxima en el próximo vídeo chau